¡Oh! ¡Qué día largo, che! Sí, la verdad que yo ya no sé ni qué día es. Entran cada 15 minutos. Es que con esto del coronavirus, al fin se dieron cuenta que nuestro trabajo es esencial. ¡Ay! A mí me parece re divertido. Cada vez que entran al baño, cantan una canción diferente. ¿Sabes que tenés razón? Me gustó esa que dice... Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. A mí me sorprendió la que canta el joven. ¡Ay! No voy a salir. Voy a quedarme en la nube donde nadie sube. ¡Ah! La verdad es que me gusta esta nueva costumbre argentina de lavarse las manos cantando. Y a vos, alcohol en gel, ¿qué canción te gustó? Mmm. A mí me gustó mucho. A ver si la conocen. Sube. Sube... Sube. 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 Bandera del amor. Cheche, escóndense Que ahí viene alguien a lavarse las manos Gracias por ver el video